Iniciar el día con afirmaciones de gratitud es una de las prácticas más poderosas que puedes incorporar en tu vida. Como decía Luis Hey, nuestras palabras tienen un inmenso poder. Cuando agradecemos, abrimos nuestro corazón y nuestra mente a una energía positiva, que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Al repetir afirmaciones de gratitud, estamos sembrando semillas de abundancia, amor y bienestar en nuestra vida. Imagina cómo cambia tu mundo cuando, al despertar, en lugar de enfocarte en lo que te falta, eliges centrarte en lo que ya tienes. Comenzar el día con gratitud es como encender una luz interior que te guía por el camino correcto. Es un recordatorio de que cada pequeño detalle, desde el aire que respiras hasta las oportunidades que te esperan, es un regalo precioso. Aquí tienes algunas afirmaciones que puedes repetir cada mañana durante 21 días. Hoy agradezco estar vivo por la oportunidad de empezar de nuevo. Estoy agradecido por mi cuerpo, que me lleva a través de este mundo con fuerza y salud. Agradezco el amor que me rodea y el amor que soy capaz de dar. Todo lo que necesito está dentro de mí. Hoy es un día lleno de posibilidades. Agradezco cada desafío porque me hace más fuerte y más sabio. Soy un imán de abundancia, amor y felicidad. Todo lo bueno llega a mi vida. El universo me respalda y todo está alineado para mi bien. Luis Hey nos enseñaba que cuando abrazamos la gratitud, nuestros pensamientos y emociones se sintonizan con una frecuencia más elevada, lo que atrae más de lo que deseamos. La gratitud no solo transforma tu mañana, transforma tu vida. Cada día, cuando agradeces, estás preparando el terreno para que lo mejor de la vida llegue a ti. Y todo empieza con una simple afirmación. Escúchalo. Siéntelo. Vívelo. Agradecer es el primer paso para un día lleno de energía, motivación y posibilidades. Haz de la gratitud tu hábito y observa cómo todo a tu alrededor cambia para mejor. La gratitud, como práctica diaria, tiene el poder de transformar profundamente nuestras vidas. Más allá de ser un simple sentimiento, la gratitud es una actitud que abre puertas a nuevas oportunidades, genera paz interior y fortalece nuestras relaciones. Es una herramienta sencilla, pero increíblemente poderosa. No se trata solo de agradecer lo obvio, sino de ver lo extraordinario en lo que parece común. Louise Hay, una pionera en el poder de las afirmaciones, creía que la gratitud puede cambiar radicalmente el curso de nuestra vida, ya que lo que pensamos y decimos crea nuestra realidad. Hay una historia que ilustra perfectamente este concepto. Es la historia de un hombre llamado Jack, quien se encontraba en un momento muy oscuro de su vida. Había perdido su trabajo, sus relaciones personales estaban fracturadas y cada día parecía una batalla cuesta arriba. Un día, un amigo le sugirió algo simple. Empieza tu día agradeciendo. No importa cómo te sientas o cuán difíciles parezcan las cosas, encuentra algo, lo que sea, por lo cual dar las gracias. Al principio, Jack no lo tomó en serio, pero tras insistencia de su amigo, decidió intentarlo. Cada mañana, a pesar de su resistencia inicial, Jack empezó a agradecer las pequeñas cosas. El sol que brillaba en su ventana, la comida en su mesa, la oportunidad de un nuevo día. Después de una semana, algo cambió. Jack comenzó a notar un cambio en su estado de ánimo. Se sentía más ligero, más optimista. El peso de sus problemas no había desaparecido, pero su perspectiva había cambiado. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Encontró un nuevo empleo, sus relaciones se fortalecieron, y la vida comenzó a fluir de una manera que nunca imaginó posible. Todo comenzó con la gratitud. Cuando comenzamos el día con afirmaciones de gratitud, estamos entrenando nuestra mente para enfocarse en lo positivo. Las afirmaciones actúan como recordatorios poderosos de lo que es posible. Luis Hei solía decir, Si estás dispuesto a hacer tu trabajo mental, casi cualquier cosa puede sanarse. Esta es la esencia de las afirmaciones. No solo repites palabras al azar, sino que las sientes, las vives, las crees profundamente. Al hacerlo, creas una nueva realidad, una que refleja tu paz interior, tu bienestar y tu capacidad para atraer lo que deseas. Otro autor que ha destacado el poder de las afirmaciones es Wayne Dyer, quien afirmó, Cuando cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian. Las afirmaciones y la gratitud no son magia, pero actúan como catalizadores de cambio porque alteran la forma en que percibimos el mundo. Y cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra realidad. Un gran ejemplo de cómo las afirmaciones y la gratitud pueden cambiar vidas es la historia de Oprah Winfrey. Ella ha sido una gran defensora de la gratitud a lo largo de su carrera. Oprah ha mencionado en numerosas ocasiones que mantiene un diario de gratitud en el que escribe cada día al menos cinco cosas por las que está agradecida. Esta práctica ha sido una de las claves para su éxito y felicidad. Ella dijo, Cuanto más celebras y agradeces tu vida, más razones tienes para celebrar y agradecer. Piensa en lo poderoso que sería si, cada mañana, al abrir los ojos, eliges agradecer por lo que tienes, en lugar de lamentarte por lo que te falta. Cuando tomas el control de tus pensamientos con afirmaciones de gratitud, estás reprogramando tu mente para el éxito, la abundancia y la paz. Las afirmaciones como, Estoy agradecido por las bendiciones que llegan a mi vida cada día. O, Hoy elijo ver la belleza en todo lo que me rodea. Te colocan en una posición de poder, de abundancia y no de carencia. Es posible que al principio esta práctica se sienta extraña, especialmente si estás acostumbrado a enfocarte en lo negativo. Pero como cualquier hábito, con el tiempo se fortalece. Según Joe Dispenza, autor y científico, Donde pones tu atención, pones tu energía. Si tu atención está constantemente en lo que no tienes, en lo que está mal, es ahí donde se concentrará tu energía. Pero si eliges enfocar tu atención en lo que ya tienes, en lo que funciona, verás como las puertas empiezan a abrirse. Las afirmaciones de gratitud no solo transforman nuestra relación con el mundo, sino también con nosotros mismos. Nos enseñan a apreciarnos, a valorarnos. Cada mañana, al agradecer, reconoces el valor de tu ser, de tu vida y de las oportunidades que tienes ante ti. No importa cuán difíciles sean los retos, siempre hay algo por lo que agradecer. Y es esa gratitud la que se convierte en el motor que impulsa tu vida hacia adelante. Así que, empieza hoy. Toma unos minutos cada mañana para decir en voz alta tus afirmaciones de gratitud. Siente cada palabra. Deja que cada afirmación resuene en lo más profundo de ti. Empieza cada día como una oportunidad para ser agradecido. Porque cuando cambias tu enfoque, todo a tu alrededor cambia. Y al final, descubrirás que la gratitud no solo mejora tu día, mejora toda tu vida. Ahora escucha y repite estas poderosas afirmaciones positivas. Por supuesto, aquí tienes las afirmaciones con un espacio entre cada una. Hoy agradezco por la oportunidad de un nuevo comienzo. Estoy agradecido por mi salud y mi bienestar. Todo lo que necesito ya está en mi vida. Agradezco cada experiencia que me ha enseñado y hecho crecer. Estoy lleno de gratitud por el amor que me rodea. Agradezco las pequeñas cosas que hacen mi vida más bella. Me despierto cada día con un corazón lleno de gratitud. Hoy, elijo enfocarme en lo positivo y agradecer por ello. Estoy agradecido por las personas que enriquecen mi vida. Agradezco las lecciones que la vida me enseña. Estoy agradecido por los desafíos que me hacen más fuerte. Hoy, agradezco por el aire fresco que respiro. Aprecio mi capacidad de aprender y crecer cada día. Agradezco la comida que nutre mi cuerpo. Me siento bendecido por cada nueva oportunidad que llega a mí. Estoy agradecido por la paz que siento en mi corazón. Hoy, agradezco por el techo que me cobija. Agradezco mi capacidad de amar y ser amado. Aprecio cada paso que doy en mi camino de crecimiento. Hoy, agradezco por mi cuerpo que me permite vivir con plenitud. Estoy agradecido por el sol que ilumina mi día. Agradezco cada sonrisa que comparto y recibo. Me siento bendecido por el agua que me hidrata y me da vida. Hoy, agradezco por el tiempo que tengo para cuidar de mí. Aprecio cada momento de calma y serenidad en mi vida. Agradezco por las oportunidades de crecimiento personal que se presentan. Estoy agradecido por el apoyo que recibo de quienes me rodean. Agradezco cada amanecer que me recuerda que puedo empezar de nuevo. Estoy lleno de gratitud por la belleza de la naturaleza. Hoy, elijo ver lo mejor en cada situación. Agradezco mi capacidad de superar obstáculos y avanzar. Me siento afortunado por las amistades que me brindan amor y apoyo. Estoy agradecido por mi capacidad de crear la vida que deseo. Agradezco mi resiliencia y fuerza interior. Hoy, agradezco por el presente, que es mi mayor regalo. Aprecio la libertad de tomar decisiones que me benefician. Estoy agradecido por cada logro, grande o pequeño, que alcanzo. Agradezco el amor que doy y recibo a diario. Hoy, agradezco por mi capacidad de encontrar la paz en medio del caos. Aprecio cada paso que me acerca a mis metas. Estoy agradecido por la sabiduría que gano con cada experiencia. Agradezco por el trabajo que hago y las habilidades que tengo. Me siento bendecido por la abundancia que fluye en mi vida. Hoy, agradezco por el descanso que me da energía para seguir adelante. Aprecio cada momento que me conecta con la gratitud y el amor. Estoy agradecido por las oportunidades que se presentan para crecer. Agradezco el amor propio que cultivo cada día. Hoy, agradezco por mi capacidad de vivir el presente. Aprecio la claridad mental que me guía en mis decisiones. Estoy agradecido por la gratitud misma que transforma mi vida. Agradezco mi creatividad y la forma en que me expreso en el mundo. Hoy, elijo sentirme agradecido por mi vida tal como es. Aprecio el tiempo que tengo para disfrutar de las cosas simples. Estoy agradecido por las oportunidades de conectar con los demás. Agradezco cada día como una nueva oportunidad para ser feliz. Me siento afortunado por la energía que me impulsa a avanzar. Hoy, agradezco por el poder que tengo de cambiar mi realidad. Aprecio la belleza que veo en el mundo a mi alrededor. Estoy agradecido por las relaciones que me enriquecen y me apoyan. Agradezco el amor que fluye libremente dentro y fuera de mí. Hoy, agradezco por mi capacidad de mantener la calma en los momentos difíciles. Aprecio cada día como una oportunidad para aprender algo nuevo. Estoy agradecido por la abundancia que está presente en mi vida. Agradezco cada oportunidad de ser mayor, versión de mí mismo. Hoy, agradezco por la bondad que doy y recibo a diario. Aprecio mi capacidad de ver la vida desde una perspectiva positiva. Estoy agradecido por mi capacidad de sentir y expresar gratitud. Agradezco las bendiciones que se manifiestan en mi vida cada día. Me siento bendecido por la energía positiva que me rodea. Hoy, agradezco por la oportunidad de ser amable y compasivo. Aprecio cada momento de amor y alegría en mi vida. Estoy agradecido por la fe que me guía y me da fuerzas. Agradezco mi habilidad de atraer lo que es bueno para mí. Hoy, agradezco por la confianza que tengo en mí mismo y en el proceso de la vida. Aprecio cada paso que doy hacia una vida más plena y significativa. Estoy agradecido por la luz que brilla dentro de mí. Agradezco cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Me siento bendecido por el crecimiento que he experimentado en mi vida. Hoy, agradezco por las oportunidades de servir y ayudar a los demás. Aprecio cada momento que me recuerda el poder de la gratitud. Estoy agradecido por mi capacidad de manifestar mis sueños y deseos. Agradezco las conexiones significativas que tengo en mi vida. Hoy, agradezco por el bienestar que siento en cuerpo, mente y espíritu. Aprecio la libertad de elegir mis pensamientos y emociones. Estoy agradecido por la fortaleza que encuentro en mi interior. Agradezco el progreso que he hecho en mi camino personal. Me siento bendecido por la paz que encuentro en mi corazón. Hoy, agradezco por las oportunidades de ser más consciente y presente. Aprecio cada día como una nueva oportunidad para aprender y crecer. Estoy agradecido por el amor que doy y que recibo de manera abundante. Agradezco por el bienestar financiero que tengo y por lo que está por venir. Hoy, agradezco por la serenidad que experimento al soltar lo que no puedo controlar. Aprecio la gratitud que siento por los momentos simples y hermosos de la vida. Estoy agradecido por la seguridad y protección que siento en mi entorno. Agradezco por la sabiduría interior que me guía hacia mis propósitos. Hoy, agradezco por cada respiración que me recuerda que estoy vivo. Aprecio la conexión que tengo con el universo y todo lo que me rodea. Estoy agradecido por mi capacidad de sanar y ser sanado. Agradezco por las oportunidades de mejorar mi vida y la de los demás. Hoy, agradezco por la abundancia infinita que me rodea. Me siento afortunado y agradecido por la vida que tengo y por todo lo que está por venir. Espero que estas afirmaciones sigan llenándote de inspiración y gratitud. Las afirmaciones son mucho más que simples palabras que repetimos. Son declaraciones poderosas que, cuando se dicen con convicción, tienen el poder de transformar nuestra mentalidad, nuestras emociones y, finalmente, nuestra realidad. Las afirmaciones actúan como semillas que plantamos en nuestra mente subconsciente. Y, con el tiempo, esas semillas florecen en pensamientos, acciones y comportamientos que nos acercan a la vida que deseamos. Una de las historias más conocidas sobre el poder de las afirmaciones es la de Louise Hay, pionera en el campo del desarrollo personal y la autora de Usted puede sanar su vida. Louise creció en un entorno lleno de dificultades. Louise sufrió abuso y pobreza durante su infancia. Y, más tarde, enfrentó enfermedades graves en su vida adulta. Sin embargo, a través del poder de las afirmaciones y la gratitud, transformó su vida y enseñó a millones a hacer lo mismo. Louise decía, «El poder está dentro de ti». Y creía firmemente que podemos cambiar nuestra realidad cambiando nuestros pensamientos. Una de las frases más inspiradoras de Louise Hay es, «Cada pensamiento que tenemos está creando nuestro futuro». Esto refleja cómo nuestras afirmaciones diarias tienen un impacto directo en lo que vivimos y experimentamos. Si todos los días te dices a ti mismo, «Soy suficiente tal como soy» o «Agradezco por la abundancia que está en camino», te estás preparando mental y emocionalmente para recibir y vivir en esa realidad. Otra historia que ejemplifica el poder de las afirmaciones es la de Jim Carrey, el famoso actor y comediante. Mucho antes de ser conocido, Jim estaba pasando por momentos difíciles. En ese entonces, escribió un cheque por 10 millones de dólares y lo fechó para un futuro no tan lejano. Todos los días, Jim repetía afirmaciones positivas, creyendo firmemente que algún día sería capaz de cobrar ese cheque. Años después, no solo fue capaz de hacerlo, sino que se convirtió en uno de los actores mejor pagados del mundo. Esta historia no es solo sobre el dinero, sino sobre el poder de creer en uno mismo y en el valor de las afirmaciones para atraer lo que deseamos. Wayne Dyer, otro gran autor y defensor del poder de las afirmaciones, dijo, «Donde pones tu atención, pones tu energía». Esta frase subraya que lo que pensamos y en lo que nos enfocamos tiene un impacto profundo en nuestra vida. Si constantemente afirmamos cosas negativas como «No puedo» o «No soy suficiente», nuestras acciones comenzarán a alinearse con esas creencias. Sin embargo, si decimos afirmaciones como «Soy capaz de superar cualquier desafío» o «Estoy en camino hacia el éxito», estamos dirigiendo nuestra energía hacia una mentalidad más positiva y empoderada. Las afirmaciones no solo son palabras que repetimos, son un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos y de lo que creemos que merecemos. Oprah Winfrey es un ejemplo de alguien que ha practicado la gratitud y las afirmaciones de manera constante. Ella ha dicho, El mayor descubrimiento de todos los tiempos es que una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando su actitud. Oprah habla mucho sobre la importancia de mantener un diario de gratitud. Y cómo escribir diariamente lo que agradecemos es una forma de afirmar las bendiciones que ya tenemos y abrirnos a recibir más. Aquí hay algunas frases de otros autores y pensadores sobre el poder de las afirmaciones. 1. Eres lo que piensas todo el día. Ralph Waldo Emerson. Esta frase es un recordatorio de que nuestras afirmaciones, cuando se repiten a lo largo del día, moldean nuestra identidad y experiencia. 2. No es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa lo que determina tu éxito. 2. Epicteto. Esta frase resalta cómo nuestras afirmaciones sobre nosotros mismos y nuestra situación pueden cambiar completamente nuestra perspectiva y, en última instancia, nuestro destino. 3. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, hacemos el mundo. 4. Buda. Este poderoso mensaje nos recuerda que el cambio que buscamos fuera comienza adentro, con nuestras afirmaciones y creencias. Al final, las afirmaciones son una herramienta poderosa para recordarnos a nosotros mismos nuestro valor, para enfocarnos en lo que queremos atraer y para alejarnos de las dudas y los pensamientos negativos. 4. Una afirmación tan simple como 5. Hoy elijo la paz en lugar del caos 6. Puede cambiar la forma en que experimentas el mundo. Es una decisión diaria, una práctica que, si se sostiene en el tiempo, crea una vida más plena, más abundante y llena de gratitud. Piensa en las afirmaciones como una forma de reprogramación. Cada vez que afirmamos algo positivo, estamos enseñando a nuestra mente a enfocarse en el bien, en lo posible, en lo bello. Y cuando nuestras mentes están enfocadas en lo positivo, nuestra vida comienza a reflejar eso en cada aspecto, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Así que la próxima vez que te despiertes, en lugar de comenzar el día preocupado por las tareas que tienes por delante o los desafíos que puedas enfrentar, detente un momento. Di en voz alta, estoy agradecido por este nuevo día y por todas las bendiciones que están en camino. Haz de la gratitud y las afirmaciones una práctica diaria y verás como la vida, poco a poco, comienza a alinearse con esos pensamientos poderosos y positivos que estás sembrando. Las afirmaciones y la gratitud son más que simples palabras. Son una forma de vivir, una manera de transformar tu mundo desde dentro hacia afuera. Cuando eliges comenzar cada día con afirmaciones, estás creando un camino hacia una vida llena de posibilidades, paz interior y abundancia. Cada pensamiento, cada palabra que repites, estás sembrando las semillas de tu futuro. Y recuerda, el poder de tu mente es ilimitado. La gratitud te conecta con lo que ya tienes y te abre a recibir mucho más. Elige conscientemente cómo quieres que sea tu día, tu vida y tu realidad. Tú tienes el control. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a suscribirte para recibir más contenido lleno de motivación y herramientas para tu crecimiento personal. No olvides darle me gusta, compartir con alguien que pueda necesitar esta dosis de inspiración y comentar abajo cómo las afirmaciones han cambiado tu vida o cómo piensas empezar a usarlas. Nos encantaría saber de ti y compartir juntos este camino de transformación. Hasta una próxima. Miles de bendiciones.